Hola, soy Alicia. ¿Aquí estoy para hablar del soneto otra vez? ¿Pero de qué soneto? ¿Del mes de marzo, digamos, que hicimos o el de abril? Porque si quieres hablar del de marzo, mejor que no lo hagamos. O sea, un auténtico desastre de visionados. Yo pensaba que con todo atractivo íbamos a arrasar, pero me temo que tendrás que quitarte algo de ropa. ¿Ese cuál era? Se titula Trevejos, ya veo que te ha dejado una huella incorrable en la mente. Y bueno, vamos a confiar que este nuevo tengamos más éxito. Bueno, bueno. Y bueno, entonces, ¿este de qué va? Mira, pues este, como ya es el segundo que presentamos, o sea, el doble que el primero, parece poco, pero ya es mucho, he decidido hacerte un regalo. Ay, qué miedo me das. Yo también me doy miedo a mí mismo. ¿Por qué me vas a sorprender? ¡Tachán! Ah, bueno, unas flores naturales recién cogidas, un aroma... son del chino, veas en la ironía. Y encima hay dos, cuatro, seis, diez. O sea, no hay quince, que es el mínimo que hay que regalar. ¿Cómo que hay que regalar quince? Me pareció un número bien bueno. Pues hombre, el mínimo es quince, pues hay que regalar siempre impar. Y mínimo son doce, entonces impar trece. Y no vas a regalar el mínimo, pues regalas un poquito más para quedar con un caballero, quince. Ah, mira. Pues para la próxima vez, si alguna vez regaló flores, ya sé que a una dame hay que regalarle quince. Y luego la próxima vez, pues si no tienen unos trozos de pegamento ahí adherido, pues mejor que mejor. Pero bueno, gracias, la intención es lo que cuento. ¿Cómo te pasa? Pero bueno, gracias, el detalle. ¿Sabes lo que pasa? Que va relacionado con el soneto que se titula Doña Espina y hace referencia a una mujer que se llama Rosa, que al hacerse mayor, pues la gente mala, la gente envidiosa le llama Doña Espina. Ah, bueno, bueno, suena interesante. Veremos a verla. Pues cuando quieras, dale paso. Adentroverso. De niña la llamaban La Rosita. Después se convirtió en señora Rosa. Ahora que la vinceca y canosa le dicen Doña Espina la Marchita. Pasó su tiempo de cara bonita. Lo sabe. Aún así se siente hermosa. Si acude al mercado por cualquier cosa, se viste como para una cita. Muchas vecinas le tienen envidia. La critican las viejas carcamales. Las jóvenes la insultan con insidia. La distinta molesta a las iguales. A Rosa no le afecta su perfidia, pues valen lo que las aguas fecales. Mira tú, maquillándote como Doña Espina. Oye, pero parece que me arregle un poco a mí.